Hay que saber bien o definir bien tu tipo de comedia. ¿Sabes cómo? O sea, más bien pienso que... O yo no podría hacer un chiste de culiacanazo, güey, porque no es mi comedia, ¿no? Ajá. No te represento. No me represento, tal vez. Yo sí. Yo sí podría. Exacto, ahí está. O sea, es saber con qué jugar. O sea, tú propiamente, tú, Danilo, puedes decir, ah, pues yo sí sé jugar con la comedia de muerte, ¿no? Ajá. O sea, yo sí le meto y sé cómo acomodar. Yo sí le meto y sé cómo hacerlo, güey. Puedo jugar con eso, güey. Pero puedo hablar de muertes, pero se me dificulta hablar de racismo, ¿no? Entonces ahí pienso yo que eso influye mucho en definir bien tu tipo de comedia para saber cómo y con qué trabajar. ¿Crees que el cómo te ves afecta en eso? ¿En qué tipo de comedia ves? Ajá. Porque yo veo mucho, pues ahorita comentaba lo de las lesbianas. Ajá. A lo mejor si es una mujer, independientemente de si es lesbiana o no, pansexual, heterosexual, lo que ella quiera ser. Homogénea. Homogénea. Biodegradable, como diría Frida. Frida, Frida. Frida, un saludito. Que ojalá venga aquí. Ya le mando mensaje. La próxima vez que se pueda armar, excelente. Bien, Frida, bien, Frida. Si una mujer hubiera hecho ese chiste, a lo mejor las lesbianas que estaban en la mesa que decías, no se hubieran ondeado, ¿sabes? Sí, sí, sí. O si te hubieran visto con factores que ellas interpretaran como alguien no heterosexual, blanco, privilegiado, panista. A lo mejor sí, güey. Si hubieran, ajá, entonces por eso te digo, o sea, ¿qué tanto es el yo quiero hacer o yo interpreto esto de mí? ¿Qué tanto es el esta gente ve esto de mí para yo saber qué hacer con eso que la gente ve de mí? ¿Y qué tanto es el a chingues su madre lo que yo quiero hacer? No sé. O sea, no tanto como tú, porque a lo mejor ahí no lo ves como algo en lo que te reflejes, pero en la comedia en general. En general. Porque yo siento que en Estados Unidos sí se ve muy cabrón ese cambio en la comedia de gente caucásica y gente afroamericana, ¿no? O sea, abordas más los temas que les incumben a ellos como socialmente, a pesar de que estén bien o mal abordados, pero pues son minoría comparada con la gente blanca que hace ese tipo de comedia por X o Y motivo. Pues es que también es como, no sé, un prieto, o sea, yo no puedo hablar de prietos porque no soy prieto, güey, ¿no? Depende de qué hables, ¿no? Depende, sí, o sea, saber manejarlo, güey. Yo no puedo hablar de... Digo, para empezar, la palabra prieto se me hace un poco despectiva, güey. Bueno, caucásico. No caucásico. Quemado. Caucásicont. Quemadión, quemadón. Bueno, pobre. No mames. Eso sí, yo no lo dije. Yo me deslindo de toda la posibilidad. Sí, hipotéticamente hablando, sí. Hipotéticamente. Ustedes pueden quitar esto, o sea... Hipocondriaco. Hipocondriaco. Hipotenusa. Hipotenusa. Hipopótamo. Ah, eso iba a decir, maldita sea. Hipertenso. Porque este podcast ya existe. ¿O no? Así es. Exactamente. Ajá. ¿Qué piensas? Pues sí, o sea, yo no puedo hablar de... Yo no puedo decir... ¿Pero no puedes o no quieres? No quiero. No quiero porque no es mi comedia. ¿Sabes? Ok. No por... Yo no me meto en temas que no conozca. Ajá. O tal vez sí, pero muy superficial. A lo mejor puedo hablar de gordos. Hablo de gordos, güey. No soy gordos. Sí, el minuto uno, güey. Se dio la cuenta de la gente que hablaba de gordos. Hablo de gordos, güey. Y no soy gordo. Ajá. Pero tampoco me voy a meter a ofender gordos así de un nivel de... Me quedan los pinches gordos porque... Ajá. Pero entonces, ¿por qué lo abordarías si no te representa o qué onda? Porque siempre hago una comparativa. ¿Qué onda? Luego, ¿cómo comparativa? Si hablo de gordos es porque me estoy comparando porque yo soy flaco. ¿Sabes cómo? Ok. ¿No? Dándome... O sea, es como la premisa... Chingándoles y chingándome. Ajá. Ajá. Sí. O, ¿qué más comparo? Pues no más, yo creo, güey. Es lo único que tú dirías que es lo más radical que tienes. Pues también, ajá. Digo, sin contarlo, el torneo de chistes es de lo cancelado y así. Yo creo que sí. También la religión, también hago comparación. Siempre hago comparaciones. Pero pues tú también tienes un pasado religioso, ¿no? Ajá. También hablo... Comparo viejitos. ¿Por qué? Porque hablo de que me gusta... ¿Te odio a los viejitos? Me gustan y odio a los viejitos. Ok. Entonces, doy esa doble opinión, ¿no? De por qué los quiero y por qué no. Pero siempre como comparando, ¿no? No tanto atacando. No me gusta como atacar. Pero pues hay... Entonces, esto es la manera de abordar. No tanto el cómo seas tú, ¿sabes? Porque también... Bueno, creo que Eminem es un buen ejemplo, güey. Sí. Del cómo tienes que hacer las cosas a pesar de que la gente te vea o te catalogue como algo que a lo mejor no eres, ¿no? Ajá. ¿Quién sabe? Creo que es el único rapero blanco que todo el... Y lo respetan, o sea... Ajá, sí. Es respetado y es OG. Y pues salió en el Super Bowl con Dr. Dress, Snoop Dogg y... Kendrick Lamar. Ajá. Y la neta, referente de todos los tiempos. Y uno, o sea, ahorita se imagina a un rapero y piensas en alguien de afroamericano. No sé por qué, pero está ese estereotipo y no está mal porque en cierto modo la gente tiende a limitar todo lo que conoce mediante a lo que ellos conocen con estereotipos, ¿no? Incluso los dioses son limitados por el humano al no poder concebir una idea de algo que no es físicamente visible o que tenga una forma y por eso los hacen humanos, ¿sabes?